OTD Chile es una organización transfeminista que lucha por los derechos de las personas trans, travestis, no binarias acá en Chile y en América Latina. Nuestro objetivo es poder visibilizar y generar políticas públicas para que se aborden las necesidades históricamente negadas de nuestra población, ya sea en aristas como la salud, el trabajo y la vivienda. Han sido parte de mi familia porque fue en un momento que ya me encontraron sola. Cuando me asistieron a mi casa yo estaba sola y en plena pandemia, con toque de queda, sola, vulnerable y ellas fueron las que me atendieron, entonces eso no se olvida fácilmente. Este financiamiento ha posibilitado poder abarcar a una población trans no menor a 1200 personas en lo que va de estos dos años de intervención en la región metropolitana y en algunos momentos parte de lo que fue la región de Valparaíso. Hicieron mucha ayuda, mandaron psicólogas, asistieron gente de calle, las más vulnerables, las que somos solas, las personas adultas mayores como yo. Recibimos ayuda psicológica, personal, para mí como mujer trans son importantes porque me han tomado la mano y me han hecho caminar.